El Día del Huevo se instituyó como campaña para promocionar el consumo de huevo. El huevo es la mejor proteína que existe, es muy fácil de comer, es la proteína más barata. Aquí además de celebrar el Día del Huevo, vamos a celebrar a los personajes destacados de nuestro país. Vamos a celebrar los valores que son importantes para que nuestro país siga adelantando en todo lo que tenemos que adelantar como país. En esto vamos a estar premiando al folclor panameño, a muchachos destacados de música panameña, a personas de instituciones cívicas, a personas con alguna incapacidad que han tenido que luchar para lograr, lograr algún encuentro en el país. Entonces al final del camino es una gran fiesta para celebrar a nosotros todos los panameños.